Bueno señores, estamos aquí en otro video de Chess Rus Y justamente estamos en una nueva partida de este clásico juego que lo hemos hablado anteriormente Y bueno, vamos a dar otra partida clasificatoria Yo no sé qué le pasa a ese perro cuando siempre estoy hablando Pero vamos a darle otra partida clasificatoria para que vean cómo es la cuestión Aunque ya lo había mostrado Bueno, vamos a hacer otra clasificatoria para ver cómo nos va en Chess Rus Muy bueno, vamos a poner un poquito de música porque va acá Así no cuadra Youtube Me salió aquí propaganda a Youtube un rato Ajá, ya empezamos Vamos a hacernos los robots como siempre Comenzamos por ahí Utilizamos los robots Ok, ya tenemos aquí Cyborg 2 Tenemos aquí un artesano Los artesanos me da aumento de regeneración de vida Y los cyborgs me da aumento de armadura de aliados anteriores y ese tipo de cosas Aquí tenemos más Los ítems que ya sabemos que no nos gustamos Nunca usamos los otros ítems todavía Ok, ya tenemos aquí un artesano Ok, ya tenemos aquí un artesano Para ver si hacemos crítica Para ver si hacemos crítica Tenemos los ítems que todavía no los vamos a usar Tenemos otros más Excelente, mejor imposible Tenemos que conseguirlo Ya tenemos a este no para que nos de un crítica, más daño un 40% de daño si hacemos un demonio, nos da cuánto solo un demonio otorga su daño de ataque aumentado un 40% está bien y ahí vamos a ver si la ganamos esta creo yo que si si la ganamos tenía mucho mira se están haciendo bestia cuando se hacen bestia ya sabemos por qué se hacen las bestias they call me the machine killer but I'm really just an excavator 3 assassins 3 asesinos ya 3 asesinos 3 robos vamos bien vamos super bien ¿qué le pasa a esto? como se hizo un robot pobrecito retruc vamos a ver no retruc tiene está perdiendo porque le quiere ok tenemos un robot vamos a hacer algo creativo ¿qué te interesa? en realidad es que me interesa no bueno me voy a dejarlo así que dejarle eso a ver si me pone a pensar prefiero tener 3 algo la hicimos la hicimos me voy a parar vamos a ver alright a ver, si no sale algo buena ese arumato no salió nada buena me interesa a él me interesa a él voy a un nivel 2 listo vamos a ver ok vamos a ver tenemos asesinos se está haciendo asesinos también salió la vana se está haciendo asesinos se está pendiente también vamos a ver si salimos ilesos ahí y ganamos todas tenemos a otro asesino no 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 se que hace nuevo Esa es a nivel 2 Tenemos otro Otro aquí No, esto es lo que me hace falta Me lo violé Red Truck me lo violé Me está haciendo sesión igual que yo ¿Está pendiente con esto? Todavía no he usado los itens Todavía no he usado los itens Así que estoy relajado por ahora Ok Mi sword es una combinación Es imposible No me sale nada Comenta Vamos a ver O se nos ha gastado Cuando se hizo el Especial La caballa Me lo viola igualito Y no Se va a dar acá pegado Debería hacerme... No, mejor no. Esta no. La victoria está dentro de la grasa. Vamos a hacer algo creativo. Otra más, que bien. Exacto. Me salen los osos. Cuatro, cinco, cuatro. Vamos a hacer algo más. Con los matos doritos. Bueno, la combinación que tenemos está súper bien. Pero necesitamos por lo menos poner un elfo o un muerto de viviente más. Por lo menos. Ahí está. Deberían experienciar la dolor de los dos bestias. Tenemos un cuarentena y dos bestias. Está súper bien. Este Cyborg necesito ponerlo a nivel 2. Eguetalante. Necesito ponerlo a nivel 2. Ajuro. Para que me aguante. Lo que hayas lo que hay que hacer. Por lo menos. Creo que hay que matar. Es que barras. Ahora se está haciendo algo bueno. Pero la forma de matar. Si, barras. Que barras. Es que barras. Esta linea está buena porque es bestia con asesino Pero bueno... Hay que tener cuidado con ese Margarida, con el nivel 2 Me llamo la Тоquilla de la Maschina Pero realmente soy un Excavator Dos bestias Me falta una Elfa La Elfa asesina a él para decirme la que me hace falta vamos a ver necesito o me hago un muerto más, un muerto de dientes más o elfo una de esas dos, vamos a ver que me sale o dragón dragón elfo no sé, vamos a ver que me sale no, no quiero esta todavía no me he puesto los ítems, todavía no me he puesto los ítems, todavía lo tengo ahí guardado la primera que me maten pongo los ítems no me he puesto los ítems, todavía no me he puesto los ítems no me he puesto los ítems, todavía no me he puesto los ítems no me he puesto los ítems yo creo que te voy a sacar a ti ¿sí? si ¿por qué la saco? porque ella no me resiste tanto, tanto ella, estos dos me resisten más que que otra cosa tengo cinco asesinos tengo cinco asesinos tengo cinco asesinos no me voy a sacar más pero si completa por lo menos los siete que le falta me voy a matar no no enero no 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 de mi fuerza y la precisión tengo más ítems que no he usado todavía hasta que no me maten ustedes vamos a ver dame un poco de oliva de lubricación ahora quiero el sabor de pinapple necesito poner al nivel 2 no se necesitan en mi línea voy a poner otro robot me llaman el machín killer, pero realmente soy un excavador ah, este es la luz no se ve tiene asociación de daño está bien pero igual esto no lo digo poniendo a Lilith nivel 2 el poder que ella hace con maná pega durísimo por eso es que me encanta esa Lilith pero también me gusta es la muerta viviente es muy muy buena también este me conviene, este es el dragón me llaman el machín killer pero realmente soy un excavador vamos a otro y aquí pasa bueno necesito poner el dragón asesino nivel 2 y a la bestia asesina nivel 2 también y ya me daría un poquito más Vamos a ver, esta fuerte este, pero si los mando, si la hago en nada, con ningún lado. Creo que el enemigo ha dado a la salud. De verdad que sí. Necesito poder. Coño, me gusta este, pero por eso no me lo voy a poner. Ok. Vamos a ver. Uff. Necesito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que sacar. Vamos bien. Una S. ¿Qué hago? No hay que parar ahora. 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 Vea, está pegando duro. Está bueno el combo que tiene. Está muy bueno. Lo que vamos a hacer es como tenemos a uno sin nivel. Uno sin nivel. Lo que voy a hacer es que no entiendes. Seguro. Ya ahora tengo que ir a otro. Tengo que llorar ahora. Tengo que ir a la salud. Por ahora tengo que salir. Lo que voy a hacer es que se saca. Lo que voy a dejar ya. Tengo que ir a casa. Lo que voy a hacer es que voy a cortar. No hay que salir, no hay que hacer nada. Quiero poner la asesina donde hay que hacer Esta Esta La hicimos con la característica que estamos haciendo Orochuro Le metí, fue Orochuro ese No sé Necesito esa cazadora Ahí está Tenemos un nivel 3 ya Este me faltan dos para ponerlo a nivel 3 también Y borrador Todavía no me he matado y no he puesto itens Después de esta pongo itens a todo Ok no me mate Necesito solo un ataque Ok El que tengo A este Vamos a ponerle 1 A este 1 Y vamos a mejorarle a este A ti Te voy a poner 1 1 Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está A ti Y ya está Y ya está Vamos a ponerle Arut no se que más Es que alguna vez en el nivel 3 me lo vio loco Y listo, 16 victorias señores, 16 victorias No me han tocado, viste cuando le puse los ítems todo cambia Todo cambia Vamos a ver Ok, tenemos a este Vamos a 2 Este dragón está bien, pero estoy buscando a la otra asesina Vamos a ver Vamos a ver Yo traigo miedo a mi enemigo Me llaman el MACHINE KILLER Pero soy solo un excavador Voy a hacer una cosa dragón Me falta uno de ellos Me llaman el MACHINE KILLER Aquí está Lo maté Invincible Pobrecito Vamos pues, vamos pues De este dragón está en el MACHINE KILLER Y esto es el MACHINE KILLER Lo asesino sin querer En el MACHINE KILLER Estamos bien, tenemos nivel 3, nivel 3, y lo demás excelente. Este va a tener más resistencia. Esto no matamos. Esto no matamos. Lo duro a todos. Chao. Invencible. No hay que despedirnos ahora. Esta es la combinación que yo utilizo. 6 asesinos. Máquina, 2 bestias. Y me faltarían los elfos, que también los hago. Pero no me ha salido la otra elfa. Y lo pongo, cuando ya sean 9 monstruos, pongo un dragón. Para que tenga elfa y dragón. Y mato la vida. Esa sirena que está ahí no me gusta, pero bueno. No puedo hacer nada. Y tampoco me sale la otra asesina. Entonces es cómodo. Vamos a ver. No me sale. No me sale. Hoy. Voy a hacerme esta bestia nivel 3. Y es que me sale. El escarabajo. Me sale el escarabajo y me lo viola a todos. Orochiru. Está violado. No tiene chance. Invincible. No. Este line up está empezando a mostrar su valor. Yakuza. Amaya, ¿qué se está haciendo? Oh, mira, se está haciendo una máquina. Ve. Está a nivel 3. Ah, ya tiene una a nivel 3. Dejad que ellos experiencian la dolor que yo he sufrido. ¡Yo te lo選o! Dejad que ellos experiencian la dolor que yo he sufrido. Disculpa, me grabó. Cero. Estirando. Yo traigo, yo traigo miedo a mis enemigos. Uno más y me hago el nivel 3 del escarabajo. Me lo violo. Muerto. ¡Eh! Qu Ahun! Fala. Qu O. Si tienes 3 estrellas, pero no puedes ser feliz. Voy a ir a la evolución. Un minuto de 2.400 de daño. Ahora lo que hay. 20 victorias. 20 victorias, chamo. Consecutiva. Y eso que no me ha salido la elfa. Y no me ha salido la elfa. Esta sirena debería salir y poner una elfa. Que la elfa asesina. Que es la mejor. Evade. Los elfos tienen una cuestión que evaden los ataques. No es de tu tener regeneración de vida. Tener crítica. Y tener evasión de ataque. Eres tu. Así te hagas escudos. Te hagas lo que tu quieras. Me mata. 21 victorias. Un minuto de 2.400 de daño. Ahí esta. Asesinado. Asesinado. Hagan lo que hagan. No pueden hacer nada. Vamos a hacernos esta. Vamos a comprar esta. Listo. Quedamos asi. верo. Ya. Just. Vamos a ver. Haga lo que haga, papá Y eso que tiene una nivel 3 Una asesina nivel 3 Pero que va Muerto, papá, discúlpame No era mi intención Ahí está, dragón hechicero Dos dragones Y no me salió Nunca me salió la otra asesina Pero bueno Estaba muerto igualito Tengo dos máquinas nivel 3 Y dos asesinos nivel 3 O sea, aunque me Aunque me pida caca Estaba muerto Estaba muerto, papá Lo siento Esta es la que necesitaba yo Saco este Saco este Meto este Ahí está Esta es la combinación perfecta 6 asesinos 3 elfos 3 máquinas Más Más cyborg 2 bestias 2 dragones Y un Ya Ahí la matas el higa Mira, mira como voy a matar Todos esos bichos Esta es la combinación perfecta Esto me lo llevo Mira lo que hago Los violos, los violos Era como los violos Hagan lo que hagan Porque tengo evasión Tengo regeneración de vida Y tengo de todo Vamos a decir Él puede sobrevivir Sobre a los A los A los bichos Vamos a decir Pierde Perdió Mira, perdió Si pierde Muere Si pierde Muere O sea Señores Sigan mi consejo Sigan mi consejo Pero claro Todo es aleatorio Dependiendo de lo que vayan a hacer Ahí consiguen lo que puedan hacer Esa es la combinación perfecta para mí Aquí lo voy a mostrar Perfecto O sea, victoria a montón Y estoy jugando con otras personas Que también hace su Sus combinaciones Esta es la combinación para mí Que es espectacular Ahí estoy pasando A peón 7 Y ahí voy Espero pasar a torre Que ya torre es un poquito más Más complicadito Pero esto es la combinación Este es mi consejo Si van a jugar Chess Rus O sea Mira ahí está 6 asesinos 3 cybor 2 artesanos 1 demonio 2 dragones Y 3 elfo Ya Eres tú Da ganas aquí A donde tú te quieras Así que bueno Espero tu like Espero que me sigas en la página Y Espero que te haya gustado Así que nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!